Bueno, cuando se trabaja fuera de casa, como es normal, ¿no? Y hay muchas ganas siempre de que llegue la Navidad. Y llegan un montón de recuerdos de cuando era niña, porque yo creo que en la Navidad todo es como mágico. Recuerdo a mis tías, todas viniendo, cada una con un plato, con su especialidad, eso sí, cada una. Después, como entre todos, hacemos el amigo invisible y nos damos nuestros regalitos, no sé. Pienso mucho en la gente que no puede tener esos recuerdos y me gustaría que todos pusiésemos nuestro granito de arena para conseguir que todos los niños tengan recuerdos de su infancia en Navidad. Haz realidad la magia de la Navidad. Ayúdales a mejorar sus vidas. Apadrina un niño con ayuda en acción. Canal Sur con ayuda en acción. Llama al 985-85-88 y apadrina un niño.